Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Estuvimos en el café cuando me hice... Ah, claro, ¿sí? Sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Patricio, José. Buenas tardes. Guillermo, ¿cómo se? Bueno, Intentente, recibiendo a un técnico campeón del mundo, me imagino la alegría de charlar un ratito con él. Sí, una alegría. Bueno, ¿quién no ha gritado y ha festejado? Era chiquito, pero en el 86 o en el 90, y tantas otras alegrías en el fútbol, algo que nos científica a todos los argentinos y tenemos tanta pasión con el fútbol, así que es un honor. Recibirlo a Carlos, al Tata, a todos los que conforman la peña de estudiante, en este homenaje también a Subel Díaz. Igual un placer compartir un ratito y contar, escuchar algunas anécdotas que la verdad que Carlos tiene para escribir varios libros, así que muy contento y agradecido por la diferencia de haber pasado un ratito por el despacho. Bueno, siempre es importante recibir a estos personajes del fútbol, ¿no? La verdad que sí, tienen mucho para contar y tienen mucho para enseñar también, ¿no? Experiencias y haber dirigido la selección, el título, los triunfos, bueno, creo que es algo para que tenemos que aprender muchos y a los que nos gusta también el fútbol, es un deleite también escucharlo con sus anécdotas que tiene para contar y para tirar para arriba, así que la verdad que contentos y agradecidos. Bueno, doctor, bienvenido aquí a la ciudad, bueno, un ratito se hizo tiempo para venir a ver al Intendente. Sí, bien. Yo vine de otras veces a saludar a Tomino, hace años éramos estudiantes, todavía de Medicina, y era en esta oportunidad, me dijeron hay que ir al Intendente, digo, lógico, ¿cómo no vas ahí? Hay que ir. Por eso estamos acá, con mucho agrado, nos han recibido, estamos muy contentos de haber venido. Además lo declararon huésped de honor, ahora conoce de otra forma al Intendente, ¿no? Sí, a mí me gusta conocer a toda la gente personalmente. Donde voy, viste, lo miro a los ojos y ya más o menos sé para dónde patea. ¿Y el Intendente qué le parece cuando lo miro a los ojos? Bien, ya cuando lo ha recibido, bien, bien. Es que uno está acostumbrado ya, él también debe estar acostumbrado. Cuando se le sientan acá, ya sabe, si le vienen a pedir, si le vienen a ofrecer, si le vienen a dar una cosa, ¿qué le vienen a decir? Ya sabe, tiene que saber. Bueno, me imagino para usted muy inmovilizante debe ser venir a Junín, a la lugar donde nació Osvaldo Subelía, creo que el mejor discípulo que ha tenido. Eso no sé, eso lo puede decir otra gente, ¿no? Yo lo que puedo decir es que Osvaldo fue para mí un gran maestro. De él copié, copié. Yo como estudiante no copiaba, ¿no? En la vida copié poco, a muy poca gente, pero a Osvaldo le copié mucho. Yo me sentaba con Osvaldo después de cenar, después de almorzar, y hablábamos de fútbol, de fútbol, de fútbol. Yo era jugador, ¿eh? Y dale, y dale, y dale, y dale. Y me fui diciendo muchas cosas. Que después la fui empleando. Hasta hoy. Que me tocó cuando me toca dirigir, las empleo todavía. Y la forma de dirigir, la forma de ser, cómo tratar a la gente, cómo tratar al jugador. Muchas cosas. Que en fútbol se desconoce, pero el técnico tiene que conocerla. ¿Hacía mucho que no venía a Junín? Sí, hacía bastante. Vengo a ver al doctor Tomino, que fue compañero mío también, ¿no? De estudio. Doctor Tomino, estudiamos juntos. Estudiábamos hasta la... Jugábamos los dos en San Lorenzo, y después nos quedamos a estudiar. Hasta la noche, dos, tres de la mañana, cuatro, y después de ahí, íbamos al hospital Alvear. Bueno, gracias por haber venido. Bueno, es un mensaje para la gente de Junín. No, la gente de Junín siempre la recordábamos. Junín, 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 siempre. Primero yo por Tomino, ¿eh? Después por Osvaldo. Lo conocí primero a Tomino, después subí el día. Y entonces, bueno, gratos recuerdos. Osvaldo por haber enseñado un montón de cosas. Todos los que es fútbol. Y por haber estado al lado de él, que era un maestro. Era un maestro. Y aprendí mucho de él. Un maestro. Un maestro. Un maestro. Un maestro. �� harinajeuda de inclune él.